Hola, hoy vamos a aprender a hacer los pagos en línea de los costos educativos del Colegio Sanviator a través del botón PSE ubicado en la página web. Lo primero que debemos hacer es entrar al navegador, en este caso Internet Explorer, y abrir la página web del Colegio Sanviator. www.sanviator.edu.co Una vez estemos ubicados en la página web, vamos a encontrar un banner que dice PSE, Pagos Seguros en Línea. Aquí nos van a facilitar el pago de la factura desde la comodidad de la casa y de una manera más rápida y segura. Este pago se puede realizar desde cualquier entidad financiera. Les damos un clic allí y va a aparecer una página donde aparece datos de la taquilla del Colegio Sanviator para colocar el código del alumno. En este caso, para hacer las pruebas, tenemos este código. Y le damos un clic en Continuar. Aquí me aparecen los datos del recibo de pago, el código del alumno, los costos educativos, nombres y apellidos del alumno, que son los datos que ustedes deben verificar para que realmente estén pagándole a quien corresponde. El grado en que se encuentra el curso, el total a pagar y la fecha de vencimiento. Aquí sale el saldo que se debe pagar. Una vez estamos ahí y verifiquemos que los datos son reales, vamos a darle un clic en el botón en la palabra pagar. Apenas ingreso a esta información, me sale para verificar esa información y sale el tipo de cliente, si es persona natural o una empresa a la que va a hacer el pago. Y escogeríamos el banco con el cual, donde yo tengo la cuenta de la cual quiero dedicar los fondos para hacer el pago, escojo el banco que corresponde y le doy Continuar. Allí ya aparecen los datos de su cuenta del banco correspondiente y es donde debe hacer el pago sin ningún inconveniente. Al final debe usted imprimir el recibo o el comprobante que le indica que ya hizo el pago. Esto es si lo hacemos por la página web del colegio. También tenemos otra opción que es pagando directamente desde la página del Banco de Bogotá. Entonces allí entramos a la página del Banco de Bogotá, que es www.bancodebogotá.com Una vez nos encontramos en la página del banco, vamos a un link que dice Portal de Pagos Electrónicos ubicados en esta parte. Esperamos a que cargue y allí van a salir las categorías. En este caso lo que nos corresponde a nosotros es Instituciones Educativas. Entonces vamos a dar un clic aquí en este sombrerito. Y esperamos a que cargue. Bueno, cuando salen las instituciones educativas, en nuestro caso Colegio Sanviator, vamos a la letra C. Le damos un clic en la letra C. Como no aparece en esta primera página, vamos a la segunda opción. Aquí damos un clic en el botón número 2. Y aparece aquí Clérigos de Sanviator, Colegio Sanviator. Aquí vamos a dar un clic en el botón PSE, que nos lleva a la taquilla que ya les acababa de explicar al comienzo de este tutorial. Esperamos que haya servido para que ustedes puedan hacer el pago de una forma fácil y segura, del pago de los costos educativos del Colegio Sanviator. Muchas gracias.